Estoy de acuerdo que no es la comida más sana del mundo, pero están buenas. Pero las patatas tienen algo curioso en sí. Si os fijáis, están hechas de sémola de maíz y aceite de maíz. ¿Y qué tiene de bueno cuando combinamos la sémola de maíz y el aceite? Que obtenemos una yesca que en caso de que todo esté mojado, nos permitiría poder encender un fuego. Así que no vuelvas a meterte con mis patatas.